Así con esta energía y con este power, comenzamos este garaje aquí en Telemedellín. ¿Cómo están? Bienvenidos. La Porno nos acompaña a esta hora en su pantalla, en su dispositivo, donde quiera que nos esté viendo, pero ustedes tranquilos. Es con la XNO, La Porno. ¿Cómo están? Bienvenidos, Jason y Sergio. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bienvenidos a este garaje. Muchas gracias. ¿Qué descarga, señoras y señores? Bien, bien, aquí conociendo más sus proyectos, las influencias, todo lo que tenemos en esta Medellín sonora que realmente nos está dejando con la boca abierta, porque hay muchas bandas, hay mucho nivel, hay mucho power, hay mucho rock and roll. ¿Cómo van ustedes? Y bueno, comencemos de una vez contando hace cuánto está La Porno. Claro que sí, La Porno nace en el corregimiento de San Antonio de Prado en el año 2008, aquí en compañía de mi hermano Jason y un amigo muy allegado también. Venimos desde el 2008 haciendo bullita desde el corregimiento. Y comenzaron obviamente con covers de los papás, en este caso del género y de esas bandas que nos han puesto a poguear y a bailar y a tomar una que otra decisión apresurada. Yo creo que nosotros cuando empezamos a tocar no pensamos nunca en formar como una banda. Nosotros empezamos tocando como decís canciones que nos gustaban a nosotros. Y bueno, un 30 de septiembre nos dio por crear la primera canción y dijimos, tenemos con qué hacer canciones nuestras, vamos a hacer nuestro sonido y bueno, aquí vamos. ¿Y con qué? Pero efectivamente sí empezamos haciendo covers de bandas como Dos Minutos, Ataque 77, por ahí nuestro repertorio, de hecho todavía tocamos temitas de la Polla Records, por ejemplo. Y ya luego sí decidimos pues como dar el salto a crear nuestro propio sonido. ¿Cómo se fueron precisamente por esa onda que obviamente es muy movida, que se necesita también muchas agallas de tocar porque pues no es fácil y cualquiera dice como que no, es que el punk rock es fácil de tocar, tres, cuatro arreglos, un corte y ya? No, no, no. Pero ustedes tienen una estética también y una propuesta musical en su proyecto. Sí, es muy cierto, o sea, nosotros no nos basamos como en el punk rock tan clásico, sino que esa movida que llegó, digamos, como acá muy fuerte en los 2000, como el punk rock californiano que era un poco como más melódico con un montón de arreglos, fue el que nos motivó como hacer canciones mucho más trabajadas, por decirlo así. Sí, no solamente, podemos hablar de que Bad Religion, The Offspring, League 182, No FX, por ejemplo, No FX, bueno, bastantes bandas también que marcaron esa tendencia y yo creo que también se animaron mucho y me acuerdo que ustedes estaban en el colegio en ese momento. Sí, sí, efectivamente esa movida nos coge en el colegio, de pronto Jason y yo que somos los más viejitos, abanicano, que está por allá en la batería. Bueno, presentemos de una vez la banda, señores, no les digamos la edad, porque también veo que hay relevo generacional, pero obviamente cada uno tiene su estilo. Tengo aquí sentado conmigo a Jason Munera, él está en la guitarra y los coros, compañero cofundador de la banda. Tenemos en la otra guitarra a Tomás, también en los coros y parte fundamental en la composición de los sonidos de la banda. El miembro más reciente de la banda es nuestro amigo Daniel, también el más jovencito. Y nos acompaña en la batería ese monstruo que es el que se encarga de poner a palpitar este sonido, que es Juan David Cano. Y pegar esos gritos que despiertan a más de uno. Ah, bueno, si falté yo, pues que soy pizarro en las bolsas. Bueno, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo del 2008 a hoy 2021? ¿Qué ha pasado con ustedes en cuanto a producciones, giras, conciertos? ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Pues yo creo que es una historia larga, pero... Háganle que hay tiempo. No, mentira, tampoco mucho, pero sí. Pero con sus altibajos, porque tuvimos un tiempo como del 2008 al 2010, 2011, muy fuertes, con muchos conciertos, mucho que hacer con la banda. Y ahí tuvimos una para muy larga también. ¿Y en qué año regresamos más o menos duro otra vez? 2016. Por ahí en el 2016, otra vez retomamos. Y digamos que los proyectos más significativos son en este momento. Que hace poco lanzamos dos canciones. Hay una muy reciente que se llama Skatepun Medallo, que es como representando toda esta movida skateboarding de la ciudad. Y bueno, hace poco también estuvimos representando a Medellín y al Corregimiento en un compilado nacional de bandas de punk rock. Este compilado tiene 40 bandas del país, muchas muy reconocidas de acá de la escena. Y bueno, felices de estar ahí. Y espero lo puedan escuchar. Desde su comienzo, en ese proceso también de descubrir sonidos, melodías y letras también, ¿cómo ha sido ese proceso de componer? Que ahorita mencionabas que tu compañero también lo hace. Sí, ese proceso es, creo que, pues, muy bonito. Nosotros somos una mezcla de muchos gustos, de hecho muy diferentes. Entonces eso hace que... ¿Pero gustos culposos o normal, entre comillas? No, todos tenemos gustos culposos, yo creo, ¿cierto? Exacto, pero dentro de la influencia musical sí tenemos pues como influencias muy diversas entre los que conformamos la banda. Nosotros que somos amigos todos, desde la infancia. Es una familia. Exacto. Correcto, entonces pues cada uno desde su perspectiva, desde lo que le gusta, le imprime el sonido a la banda y por eso pues creemos que a pesar de que nuestro género es el punk rock, si buscamos como una identidad que se defina, pues que cuando escuches la porno sepas que eso es la porno. Se abre entonces un poco más, muchachos. Yo los invito entonces al escenario para que toquemos convicción y conozcamos esta canción también. Y mientras tanto a todos los televidentes que tienen su proyecto, su banda, su maqueta, su producción, sea usted mismo, sea una banda completa, pues nos puede hacer llegar todo este material para invitarlo y tener el gusto y el honor de tenerlo en este sofá y en este espacio que se llama El Garaje. El correo es muy fácil, muy sencillo, elgaraje arroba telemedellín.tv, elgaraje arroba telemedellín.tv. En esta tarde, noche o cuando nos esté viendo, nos está acompañando la porno. Señoras y señores, nos acompaña la porno desde el corregimiento de San Antonio de Prado, dando ese power, ese rock and roll, ese punk también, muchachos. Vengamos otra vez, vengan, vengan para acá, porque de verdad que la conversación se está poniendo buena, descubrir estos sonidos, descubrir estas propuestas que cada ocho días les llevamos a través de nuestra pantalla. Y la verdad, bueno, esta canción es la última, el último lanzamiento que, bueno, durante esta temporada se lanzó también. Sí, sí, este es nuestro último lanzamiento, como nos contaba ahora Jay, hace parte del compilado llamado Neotravel Kit 2, organizado por Tropical Punk y el Neoforo, donde hacemos parte, junto con otras 40 bandas del país, bandas del calibre de Código Rojo, de 9-11, la PM de Bogotá, Forrest Gump, un montón de bandas muy, muy grandes y de verdad para nosotros es bien satisfactorio haber podido meter esta canción en ese compilado con bandas tan grandes. ¿Cómo ven ustedes el género? ¿Cómo se ha ido comportando durante esta temporada y más generaciones se van sumando también a estos sonidos? Yo creo que a pesar de la pandemia, muchas bandas se concentran como a sacar material nuevo, como a fortalecer otra vez la escena, como desde sus redes. Entonces, esperemos que termine este asunto y de pronto la escena otra vez reviva con mucha fuerza. Sí, porque hace falta un poquito al menos. Hace falta la candelita. Hace falta los conciertos. A mí personalmente me hace mucha falta. ¿Cómo han llevado precisamente eso? ¿Durante esta pandemia han producido más entonces algún concierto en streaming? ¿Alguna cosita han hecho diferente? Tom, ¿nos ayudas? ¿Qué estamos haciendo en este momento? En este momento estamos grabando un álbum. Digamos que son las canciones que ellos vienen componiendo desde tiempo atrás, que nunca tuvieron ellos como la oportunidad de grabarlo porque digamos que en ese entonces no era como tan sencillo, por decirlo así. Entonces ya que cuando yo entro a la banda y ya todo se empieza como a consolidar mejor, les digo yo, muchachos, pues no tenemos producto para vender, entonces ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos ya, estamos en un proceso de creación, pues de creación de un álbum ya está creado, lo estamos grabando. Vamos súper bien, ya esperamos que pronto pueda salir. Ahí voy yo con la otra cuñita, ¿cierto? Este álbum, este EP, lo estamos grabando con la producción de David Ospina de Código Rojo en su estudio, pues que se llama Brona Records. Tenemos también grandes expectativas con él, esperando pues que le guste a la gente, ¿cierto? Así va a ser y por acá vamos a tener muchas noticias de ustedes y sobre todo de eso que están haciendo, sobre todo de seguir con la música, de seguir con este legado y de llenar de puro punk esta ciudad que le hace mucha falta. Bueno, ¿qué viene fuera de esta producción y cómo encontrarlos en redes sociales también? Bueno, lo primero es esperar que termine, digamos, como esta secuela de la pandemia para poder generar una gira que se está cocinando, como te contaba Sergio, con las bandas del Neotravel Kit. Entonces se está pensando hacer una gira nacional, más o menos de tres o cuatro ciudades. Entonces ese proyecto está en espera. Y lanzar el disco, pues que ya lo estamos terminando de grabar. Estamos en proceso de mezcla, máster. Y esperamos que nos vaya muy bien con ese proyecto. Eso va a ser pura candela, entonces. Y en cuanto a las redes sociales, estamos en Instagram como La X No Música, pues la porno música, La X No Música, al igual en YouTube y en Facebook como La X No. Bueno, pues yo creo que ya es hora de despertar. Bueno, no mentiras. Bien esa canción, no es hora de despertar. Hay que seguir todavía soñando con estos jóvenes que nos están acompañando. Digo jóvenes ahí como por reforzar ahí. Sí, ¿ves? No, pero sí, hay que despertar. El joven, los jóvenes, el espíritu joven que siempre a través de la música se mantiene y que en estos proyectos les mostramos cada ocho días de lo que se está haciendo y de lo que vamos sumando. Señores, muchas gracias por acompañarnos en este garaje. Muchas gracias a ustedes por la invitación y exponer nuestro sonido en su set. No, hombre, por favor, lo que sí hace falta es candela y tener un par de amigos ahí punkeando, la verdad. Vamos a meterle candela entonces y efectivamente es hora de despertar. Bueno, vamos entonces a escuchar despertar. Mientras tanto, ustedes, amigos televidentes que están en sus casas, si quiere estar acá con nosotros, acompañarnos un rato, hablar de su proyecto musical, de su historia a través de la música, pues lo puede hacer bien, bien, bien facilito a través de nuestro correo electrónico elgaraje arroba telemedellín punto TV elgaraje arroba telemedellín punto TV allí nada más y nada menos que nuestro director Johnny Espejos les va a estar respondiendo, programando y haciendo toda esta gestión para que nos acompañe en este garaje. Nos despedimos con una banda que llega desde el corregimiento de San Antonio de Prado. Ellos son La Porno.